¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Mouse Bueno chicos, he estado preparando varias cosas para este episodio, si van a ver, mi inventario está bastante más despejado Y es porque estuve preparando un par de cositas fuera de cámaras para poder hacer este episodio Para poder entender como hacer este episodio, porque ahora les cuento Primero, creé estas que son Showcase Pillars, que son pilares con marcos, que los marcos los multipliqué Si me fue la mano, iban a ver que en uno de mis cofres hay una enorme cantidad de marcos Y tengo todas mis herramientas y el arma metidas aquí Da un poquito de lag por el tema de las animaciones, ver hacia esta dirección, cosa que veré de sacarlo después en un futuro Pero es para no tener tantas cosas en el mismo lugar Después, en la parte de arriba, hice una pequeña modificación Y puse mis armaduras todas en este lugar Esta que va a ser la que vamos a modificar o terminar de modificar hoy Como pueden ver, la dejé aquí y ahí está La podemos utilizar Tengo que ir a buscar pepitas, pero no sin antes sacar a otro compañero que tengo aquí adentro Que es este yunque, o yunquecito, sí, valga la redundancia Que me ha estado ayudando a reparar las armaduras Y como tengo una de las armaduras bastante en pena A ver cómo ha hecho Sí, coma chiquito Estos me lo van a ir reparando, la armadura Y por el momento solo la armadura Y también la espada esta, que es la cazadora de armas Que va a ser la que utilicemos por el momento Que me va a ir aumentando los corazones, creo Me va a dar un corazón más, o no sé bien Creo que es por un periodo de tiempo, pero igual la quiero probar Igual, hoy les quiero mostrar que tenemos que craftear varias cosas La primera de ellas es, déjenme ver, no sé si lo tengo aquí Sí, tengo los seis doble laser capacitors Que era lo que quedamos en el otro episodio que iba a craftear Vamos a meterse los más 30 niveles de experiencia Ven que los yunques ya están trabajando Esto tiene que chupar Es que claro, si no estoy tocando esto permanentemente Pull ¿No? Pull, esto va chupando de acá Y entonces de abajo lo tengo que pasar a pull ¿No? Pull, esto se va a pasar aquí arriba Y este lo va a pasar aquí arriba En efecto, este se va a ir llenando Vale, solo necesito 10 para el primero Igual creo que voy a tener que dejar que se vaya llenando de a poco Esto lo pongo aquí Y pongo un laser capacitor Double laser capacitor aquí Y esto me da Empowered 3 Y no me deja ponerle creo ya Empowered Sí, Empowered 4 con el Optatic Capacitor Que ya Es una locura Ah, y necesito 15 niveles de experiencia para esto Uy Mío Decí que aquí no hay clear lag Ninguna de esas mamadas que hay en los servidores Que por cierto Tengo algo que comentarles No voy a Seguir entrando en servidores por un tiempo Por dos cosas Primero Quiero fijarme antes de meterme en un servidor Cuanto tiempo va a estar abierto Porque tuve un problemita con el último servidor que me metí No fue una experiencia muy Muy agradable Que digamos simplemente Configurar a MaruMod Necesito Para poder hacer serie en un servidor Es necesario que sea un pack de mods estable Y nada Que lo dejen bastante tiempo Cosa que se pueda hacer una serie ahí Y poder entrar No hacer todas las apuradas Porque no es mi forma de hacer serie Saben que ese tipo de cosas a mí A las apuradas Miren esta serie No sé cuántos capítulos llevamos ya Y hemos ido a nuestro antojo No hemos completado ni siquiera La mitad de lo que tengo pensado hacer En esta serie Y la verdad me gustan Porque es como si fuese mi propio El mundo de Minecraft Ampliado tanto como yo lo quiera ampliar Es mi forma de hacer las cosas Lo que me preocupa a mí bastante Es que recibí un baneo Por el Hardcore Questing Es un mod Que si te mata un jefe No puedes volver a entrar al mundo Probamos de todas las formas posibles Con los dueños del servidor Y no se pudo No se pudo lograr que vuelva a estar bien Así que Veremos Intentaremos Que se vuelva a poder hacer Todo lo que si tiene que poder hacer Pero Lamentablemente Creo que no Y además si vuelvo a hacer serie ahí Será la última en servidor Que haga por un buen tiempo Otra cosa que quería decirles Esperen que mientras tanto voy a buscar madera Porque hay una cosita que quiero hacer con madera Voy a empezar a hacerlo De las monedas de este mod Y también tengo que hacerlo De Extraer protones Y electrones Esperen que necesito el hacha Que el hacha es esta La que es más finita Dos cosas Más que me parece que son importantes Ok Bueno Me das mi hacha Me das mi hacha por favor Ahí está Hay que hacerle chip Más que Dos cosas más que me parecen importantes Posiblemente vuelvo a traer Wakfu con Schneider Ayer estuvimos un ratito en el servidor Y me dieron ganas de volver a jugarlo Así como un pequeño detalle No creo Que lo vuelva a traer con Perry Porque simplemente con Perry No me he vuelto a hablar No me ha llamado Y las veces que yo lo llamé Nada Hay un par de respires Entre Perry Y John Schneider Que yo no me quiero meter Es cosa de ellos Así que nada Estoy buscando algún tipo de madera Y no la quiero de este bosque Porque este bosque es el que yo estoy manufacturando Y ya está un poquito En la mea catena ¿Saben? Así que vamos a otro lugar Que esté un poquito más lejano Que no haya No árboles que me incumban a mí Dos cosas más Gracias por el apoyo que están dando los videos Los que están dando apoyo a los videos Gracias al apoyo que le han dado los videos Los que no están apoyando los videos Y vean este capítulo Esta serie Ya les digo yo Que es medio raro el apoyo que le dan Porque Hay veces que los ven los capítulos Y otras veces que se los sudan De una forma impresionante Pero creo que es por el tema de las miniaturas Si hay una miniatura Que de pronto Voy a tratar de hacer mejor en las miniaturas ¿Vale? Porque no le he estado poniendo bola O hacer algún tipo Logotipo de la serie O algo por el estilo Solo que en esas cosas No soy el mejor Miren que lindo que ha quedado mi bosque ¿Eh? El culo de la araña Ni te cuento Hablando de arañas Estoy esperando porque Quiero que me dé ¿Y tú qué? Quiero que me dé saplings Y... Ahí me llevo uno Mira con uno Para replantar Porque no quiero dejar el... Todos los biomas sin nada ¿Saben lo que quiero decir? Bueno El tema Dejamos eso por ahí Porque al fin y al cabo Es un mundo Que estoy yo solo Pero ya empiezo a caminar Alrededor de mi casa Y me empiezo a encontrar Con que he reventado aquí Y he sacado los recursos De por allá Esto es brote de roble Vale Voy a sacar los rublotes Roble de aquí Y los voy a plantar En un lugar Donde tenga más espacio abierto Porque no están queriendo Crecer los tipos Y me preocupa Bastante Porque el roble Es un arbolito Que quiero tener En... En mi encrucijada A ver si Acá crecerá No sé Después le pondré Más tierra A veré El tema Metiéndonos de lleno En la serie Ya terminé la araña Hoy quería hacer Un par de cositas Con ustedes Voy a empezar A contar los minutos A partir de aquí 25 minutitos Para que no sea tan largo Y terminaremos En 29 O 27 O de 27 A 29 minutos No sé cuánto He tardado En iniciar el episodio Pero vamos a hacer cosas La primera de ellas Es un crafteo Pareció haber visto Por un momento La pantalla en negro Y sé por qué Creo saber por qué Pero no No me la quiero jugar Así que voy a poner Vale Voy a poner unas velas aquí No por nada Pero algo mal me suena Saben El tema Recuerden que tenemos Encima la visión nocturna Vamos necesitando Esto de aquí arriba Vale Con un yunque Dos blanc coin Que ahora les muestro Cómo se hace Pero antes de eso Quería hacer una cosa Que se hacía con palitos Y creo que recuerdo bien El crafteo Estoy utilizando Un pack de texturas De una versión Hacia arriba Por eso ven que De vez en cuando Esto ya lo expliqué Aparecen las cosas Mal posicionadas Cuando yo crafteo En el personaje simple Simplemente porque El bicho que yo tengo El personaje Tiene espacio Para más crafteos Así que Creo que esto era así 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 Y así No sé que estoy haciendo Les aviso Así 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 Y así Y tenemos dos Wooden crate Vale Espero que esto no sea una casa Porque el mod este Venía con una mini cajita Que uno podía Ah no Es un cofre Es un cofre Tabla Creo que se puede ampliar Simplemente es un Wooden crate Creo que Puedo llevar cosas adentro Digamos Si yo lo quito No No puedo Ya me empezaron a molestar Estos bichos Pero esta alma Es mía Esa Bebe Yep 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 Vale Cerramos aquí Y simplemente Son otros tipos Tipos de cofres Bueno Ya que están Y van a ir Por aquí dentro Porque había un lugar Que no tenía cofres Aquí Bueno No sé si se puede abrir Un cofre con esto encima No 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 Pero podría poner De estos encima De los hornos Y así Me despejo Un espacio De inventario Bastante No puedo saltar Abajo de esto Macho De ahí Y ahí Perfecto Listo Sencillo Facilón Van a decir que mierda Hace eso ahí arriba Pero no pasa nada El tema Voy a meter las cosas Del enderío No voy a tocar Por hoy Por ahora Ese no Porque como tengo Varias cosas que hacer Vale Y esto Me voy a llevar Un shunke Que va a ser Este que está aquí Ya que tenemos tantos Voy a llevar este Este pico Pica una barbaridad Así que Así Vale Y necesito Para esta maquinita De aquí Dos Blank Coins Que las Blank Coins Se hacen De esta forma Cada una Uno de hierro Y un montón Son de losas De piedra Me voy a llevar Dos Es la primera vez Que hago estos crafteos Estuve viendo Antes de iniciar La grabación Como Como se hacía Que tal que cual Pero Nunca los he hecho Vale Necesito Otra vez Roca Que pasa Siempre me olvido Siempre me olvido De las mismas cosas Que tengo una pequeña cantera Aquí Y nunca empiezo Antes de empezar El episodio Tengo que ir a buscar Roca A Trochimoy Por cierto Hablando de Ir a buscar Roca Y no ir a buscar Hay un grupo Por aquí ¿No? O simplemente Es un lagazo Lo que me da Y nada más Vale Creo que con esto Puedo hacer Las baldosas Igual voy a llevarme Un poquito más El tema es que Como tengo visión nocturna Me da un poco de miedo Y el servidor Bueno Mi pelín Va un pelín Más lagueado De lo normal Así de risa Eh Reinicié El tema es que Por ahí estoy Sobresaturando De demasiadas cosas La computadora Eh Tengo en ese momento Un total de 40 puntos Minecraft Adentro Guardadas en un disco duro ¿Por qué? Porque estuve haciendo Para un pack de mods Que me pidieron Pero Ahí te veo Cosas ¿Vale? Cosas De la vida Eh Tenemos 6 de esta Vamos a sacarlo todo Y vamos a hacer así Bien Igual solo necesito 2 Pongo esto aquí Y necesito Parece ser No de piedra Sino de Se viene Loza de piedra Y lingote de hierro Y estos son Losas de roca Efectivamente Soy un imbécil Eh Vale Vale Voy a ver si tengo piedra A ver Piedra Piedra Madera De roble Piedra No voy a tener No Tierra Roca Bueno Voy a cocinar esta roca Y que sea la que 10 quiera Vale Voy a meter esto aquí Voy a sacar esto Que son los lingotes De la bisal Que los voy a meter En su cofre Que era Este Bien Esto aquí Las losas estas Las elimino Y voy a agarrar Las losas de piedra Que deben de estar En el Otro Ya Eh Que lento que eres Hijo mio Voy a meter Más losas aquí Que hay más lingotes De la bisal Es interesante Las cosas que me dejo Dentro de los cofres Ver de vez en cuando Lo que me dejo Después necesito Para esto Eh Piedra Así de risas Y una palanca Que la palanca Era uno de Roca Si mal no recuerdo Vale Una roca Y un palo Si mal no recuerdo Eh Y la forma de hacerlo Yo no sé Por qué la gente Se confunde Si es el palo Y Y la roca Ahí está Palanca La gente siempre Se confunde Con ese crafteo Y no sé por qué Le quitamos la piedra Esta Me ha ido Vale Estas tres Que están aquí Perfecto Vale Ponemos Esto Y creo que me saldrán tres ¿No? Seis Perfecto Vale Sacamos uno más de aquí Y uno más de aquí arriba Y tendríamos Lo Vamos Vamos Damelo 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 Bien Con este creo que tenemos para uno ¿Vale? Para Hacerlo de estas monedas Me llama la atención Porque creo que me va a ser mejor Ir A tradear Con los tipos Que las venden En la dimensión De De Homolod Creo que era Homolod Esto Simplemente Lo voy a multiplicar Por dos Así no tengo que esperar Toda la piedra Ya que es un crafteo De cosas Básicas De Minecraft Lo va a ser rápido Miren Tiki Tiki Bien Ahí tenemos Cuatro de estas Y nos venimos Para acá Y esta cosa Vamos a meter Eran Vale Necesito la Tres de rock Tres de piedra Que aquí hay tres Bien Y ahora ponemos Tres de piedra Una palanca Dos de estas Y un shunke Y ahí tenemos la Engraber Que Un engraber Viene siendo No tengo ni la más Vale de idea Pero creo que es Una imprenta Vale Una imprenta Un Si Un coso que baja Y Hace monedas O Genera cosas para monedas O Cala monedas Hace cosas para monedas Vale Voy a poner esto Tal que aquí Vale Y aquí van estos sellos Y aquí Va Otro tipo de sello Para hacerlo Pero que me parece Que la imprenta Hay que pasarla Por un proceso Para poder sacar Bueno Necesitamos esto Vale Esto ya sabemos Como se hace Y aquí necesitamos Un Hazard Un Hazard Vale con esto Ok A ver Digamos que queremos este Necesitamos El coso de Hazard Para generar Con uno de estos en blanco De Hazard Se hace de esta forma Con Show God Flesh Después este se hace así Este se hace así Este se hace así Pero digamos que queremos El de Chululú Vale El de Chululú Se hace Con una de estas de hoja Y la de hoja Se hace con Un Etaxium Ingot Y un Blank Coin Vale Un Etaxium Ingot Y un Blank Coin Vale Etaxium tengo Y Blank Coin Tengo Blank Coin Voy a sacar Esta de aquí Ahora necesito Voy a hacer todos los Crash Crack Teos Allá Porque es más fácil Después esas Esas monedas en blanco Las voy a hacer En un minutito No se preocupen Quiero Quiero craftear Mi primer moneda O lo que sea De este modo Que después Va a permitirnos Craftear charms Que supuestamente Esto yo ya no lo sé Estoy haciendo Todos los 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 pasos Para algo Que no sé Bien Que es Que leches Ah Etaxium Ingot Vale Esto Ponemos Esto aquí Y ponemos Esto aquí Vale Y tenemos El Elder Coin Y el Elder Coin Más Unas Escamas De sapo Unas babas De sapo Que yo tenía Por aquí Aquí estas Vale Ahí tenemos Las babas De sapo Esto más Las babas De sapo Supuestamente Me tiene que dar Un Chululú Coin O Chulú Coin Vale Eso Más Saluden a la puerta Hola Vale Eso más La moneda Que se hace Con pedernal Y hierro Parece ser La moneda Que se hace Con pedernal Y hierro Que es Esto Que está Aquí Vamos a hacer Varias Cuatro Vamos a hacer Más Más El hierro Que necesito 4x4 16 Ahí Perfecto Creo que si No O sea Si yo divido Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Eh Matemáticas a full En un minutito Vale Tenemos Monedas Monedas Y esto Creo que si lo llevo A la imprenta Me va a sacar Esto Parecido Industrial Crafté Con todos los crafteos Que hay que hacer La sala principal Hermosa Me quedo Toda alfombradita La Wow Ah El tema Ponemos Esto aquí No Esto Aquí Y la moneda Aquí Y supuestamente Esto Me va a dar Largar Una moneda De chululú ¿No? Creo Aquí Todo está por verse Bien Esto se va gastando Pero tenemos la Chululú Engraved Coin La chululú Esto me encantó Porque me apagaron la luz Me encanta que Ahí está Con un Otra dimensión Para poder hacer Todo lo demás Después Estos Charms Se pueden Ugradear Desde esta Dimensión Desde esta misma Dimensión Pero quiero hacer El primero Que es del chululú El dios De la Primera dimensión Para quienes no lo Sepan El primer dios De la Avisalcraft Que creo que lo Tenemos por aquí For Divided Knowledge Avisalcraft Bueno Moloth Dark Real Bueno Este nuevo Materials Interesante Esa parte No la No la Conocía Degrad Old Once De Utter Ghost De Grad Old Once Y aquí Lo tenemos Este es el Primer dios Y como pueden ver Tenemos varios dioses Vale Voy a Primero Multiplicar Las coins Que me parece Lo más importante Después Me tengo que ir A la otra Dimensión A Hacer eso Siempre Necesito Hacer Diez De Estas Monedas De Chululú Que Tengo Cuatro Vamos a dejar Que esto se multiplique Y ahora Necesito hacerme El talismán Que el talismán Se hace con Se hace rodeando Estos son bloques De oro Esto se hace rodeando Un diamante Con oro Bastante carito El crafteo Esto lo ponemos Aquí Y esto lo ponemos Aquí Vale Todo esto Para poder conseguir Un talismán Ojo Que después A ese talismán Se le pueden hacer Cosas distintas Pero quédense Con ese concepto Por el momento Tenemos cinco De estas Tengo problemas Porque creo que Los protones Se me están parando La generación El control De todo lo que hago De todo lo que se produce Adentro de la casa Ven que ahora Va a ir aumentando De forma más Más veloz La generación De objetos Igual tendría que poner eso Tengo Dos más Cinco En cuanto Generemos Suficientes Y necesarias Nos vamos Para allá Tengo Siete Ocho No sé Cuánto es Para hacer El ritual Necesito Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ocho Y Aquí tengo Siete Ocho Bueno Me lo llevo Creo que ya está Todo No Chame esto Después lo del ritual Es con este Cargado bastante Así que Es listo Esto ya está No sé Que me va a dar Me voy a tener que desnudar En la otra dimensión Para ver Que me da Oh Esquipo Hoy grabaré un capítulo Nada más de este De este O grabaré dos No sé Estoy tratando de ir Con más capítulos Al día Si no se me olvidan Los conceptos O dejando Dos días Entre medias Un día entre medias ¿Por qué? Porque Como estoy en esta parte Del mod Que es más complicada O sea Más compleja Quiero desarrollar Todo lo que quiero desarrollar Tengo miedo En algún punto De liarme Y no recordar Para el siguiente Papito Lo que tengo que hacer Y Y dejarme cosas Cosas sin hacer Pasa siempre Bueno A mi me pasa siempre Que cada tanto Estoy trabajando Con un mod O algo por el estilo Dejo pasar un día Entre medias Porque Subo un día Un capítulo por día O algo por el estilo Y no Vuelvo y digo Bueno ¿Qué hice acá? O no me acuerdo De otra cosa Que les prometí En el capítulo anterior Pasa Hay veces que trato De grabar De cuatro capítulos Seguidos Y tengo un pequeño Anotador aquí Para todo lo que necesite Pero claro El anotador Tiene un límite Porque tengo Tantas cosas anotadas Esperen que Tengo un punto Directamente Así no tenemos que hacer Toda la Travesía Donde dice ritual Nos teletransportamos Al ritual Y aquí estamos En el ritual Eh Pero hay gente Aquí también Vaya por Dios Permiso señores Un arma más Vale Lagazo Otra arma más Otra arma más Y otra arma más Vale Y creo que había Uno por aquí Pero Otra Hay uno metido Vale El tema Eh Ponemos esto En el medio Y aquí viene El problema Que les dije yo Antes Que esto ya Está Está medio Utilizado Por mi Vale Uno Dos Tres Cuatro Me gusta porque Son como las ruinas De la antigua Dungeon ¿Saben? Vale Y ahora le doy Con el Avisal numicon Aquí O no Porque era Shift más click Derecho Vale Piki Y Piki Y ahora Me voy a alejar Porque esto ya sé lo que hace Y esto va a ir Consumiendo energía De aquí En algún momento Va a dar una patada Ahí está Y se genera El talismán De Chululú Vale Y con este talismán Eh Nos tiene que dar algo Que no sé qué es Quitamos la tierra Quitamos la baldosa Quitamos esto Y quitamos esto Y algo así Piki 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 Y piki Y a ver Y a ver Que me da El talismán De Chululú Vale Creo que me da Prisa y fuerza ¿No? Vale Ahora lo tiro No Vale Vale Y con esto se hace algo más Si se hacen Las amplificaciones Eh Esperen que voy a leer Porque Me encantó Poder craftear esto ¿Saben? Pero ahora ¿Qué se hace con esto? Rituales Eh De la visa El nomicón Vale Vale Is made by Infusing A Ritualchamp With Chululú Engraved Coins Engraved Coins Vale Fantástico ¿No? Engraved Coins Eh Aquí dice algo Engraved Coins Bueno Y ahí está Tenemos Los Ah Tal vez se haga Algo con La estatua De Chululú Creo que tengo Una Una dentro De la mochila Justo Chululú Tal vez se haga Algo con Estas dos Cosas juntas Esto Más Esto Se acaba de Comer Mi Mi ¿Vale? Esperen Eh Eh Quiero ver Una cosita C H U Lulú Vale Ok Tenemos Un problema No No Ya entendí Estas cosas de acá Tienen efectos distintos Y estos charms Modifican lo que yo hice Por accidentes Vale No pasa nada estos altares lo que hacen es spawnear criaturas me parece, ven? que ahora los podemos hacer creo que ahora si yo leo la última parte que es el de la Vizalumicón me parece que estos funcionan como spawns, dan energía bueno, ya me puedo ir yendo que esto empezó pero, básicamente estas coins estos amuletos a charms lo que hacen, deben de hacer es modificarlo pero me gustan más de decoración si les digo la verdad es una tontería porque a esta altura ya nos hemos pasado todo el mod pero está bueno haberlo crafteado y saber para qué sirven porque ahora entiendo lo de rango porque los modificadores que tiene esto vale, me voy a poner la armadura los modificadores que tiene esta cosa son de eso son de rango como ven rango amplificador de rango rango, duración poder poder básicamente estos si ustedes recuerdan antes la energía no la sacábamos de altares no la sacábamos de de los pilares donde ponemos nosotros el libro de la Vizalumicón sino que antes lo sacábamos de las estatuas tal vez las estatuas ahora sirvan como spawners del mod y funcionen en cada uno de sus mundos tendría que poner las estatuas e ir probando cada uno de los de los talismanes pero no lo no me lo voy a poner a hacer ahora ¿es eso en un episodio o no? tal vez mientras hago pruebas las voy a vamos a hacer una cosa voy a dejar las estatuas puestas creo que siguen puestas las estatuas no no además no se si tengo todas a ver vamos a hacer la prueba eh eh tenemos la serie para eso para hacer pruebas a ver porque se acuerdan que todas las estatuas juntas me empezaban a generar enemigos y que se yo que se cuanto que me metí ahí me reventaban de una forma impresionante bueno tal vez puedo utilizarlo como un spawn permanente de criaturas del mod que la verdad no me no me hace nada de gracia pero bueno ahí está que salían las ranas y toda la bola eh tenemos eh Shub tenemos Chululú tenemos Shog tenemos Hazard que fue el último bicho que matamos y tenemos eh Hastur que parecen eh todos nombres de criaturas árabes sí que sí vale no lo voy a poner no sé si falta alguna es más creo que son cinco eh rituales ahí sale el nome con uno dos tres cuatro cinco seis siete son siete vale no sé que nos faltan dos que interesante no voy a tener que que coleccionarlas ahora soy un coleccionista de tatuas de dioses antiguos suena bien por por donde lo mires eh chica cada vez que paso por abajo de un portal o una puerta me agarra cosita esperen que ahora tengo que subir por aquí eh me encanta como esto lo hice en el episodio 28 estamos al ciento creo que este es el ciento treinta y tres y sigo cometiendo los mismos errores tengo que ampliar este puente vale eh subimos por aquí por aquí por aquí y ponemos las estatuas donde estaban que van a ser aquí atrás o las podría poner aquí y y boulder boulder no me da me da dos en vez de una del farmeo tendría que ponerme con ese mod macho vale este es obviamente chululú que es un pulpo gigante que lo sé por por si me estáis subiendo experiencia esta una mujer con senos enormes y con patas de cabra no si además linda mujer eh este un hombre pulpo alienígena un hombre pulpo alienígena como este pero en vez de tiene cara de alguien este fue el último jefe que derrotamos va hay otro más que es esta cosa que ponerle que sea un sol prendiéndose fuego y este otro bicho de esos este es hastur hastur este es shogsotot este es jatajar este es chululú y este y este chululú nigurad estas cosas existen en va si existen estos nombres sé que chululú existe porque es yo hice estoy haciendo un libro de bueno mi sueño era hacer porque ya lo dejé bastante de lado un libro de seres mitológicos y había un dios que se encuentra escrito en un tal necronomicon que el libro existe que es chululú que supuestamente es un dios apócrifo de la cultura celta que va a venir y va a destruirnos a todos en el día del juez final celta invocado por un tipo que se le sale de los cojones invocarlo no sé por qué no sé cuándo pero ahí está lo he leído y se lo paso de la información a ustedes así que nada chicos vamos a dejar el video hasta acá porque me parece que ha sido bastante productivo hemos grafiado un medallón hemos hecho unos cofres nuevos que no sabía que existían quiero ver si en el siguiente episodio hay una casa en este mod porque había una casita que se podía hacer hoy hoy no pude traerles un episodio al canal porque me tuve que ir a la mañana y no me dio tiempo entre hoy y ayer a grabar tal vez grabe otro otro episodio otros dos o tres episodios a la noche pero ya les digo que no creo que vaya bueno si podría porque puedo hacer un episodio de decoración que tengo que terminar la araña gigante que saben que tengo que romper cosas destrozar cosas ahí arriba así que no nada me sigo liando así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like si estén escuchando ahora un pitido voy a fijarme que es porque efectivamente escuchen saben que es mi celular mi fucking celular así que nada espero que les haya gustado mucho de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Archie y la mouse en Terraria un besazo un saludo hasta la próxima de todo corazón chau 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 chau